Yo soy el mítico, el centauro, a.k.a. el místico, desarrollando este lenguaje a nivel artístico, traigo una dosis de veneno para todos los círculos involucrados en los betas de todos los cínicos, manifiesto con la pluma todo mi pasado, algunas veces me he sentido hasta derrotado, cada mañana me levanto a empezar de nuevo, conociendo que esta vida es de suma cero, interactuamos en el mundo con muchas variables que desatan consecuencias inimaginables, día tras día me pregunto si todo está escrito, observando profecías como en los capítulos, ideas nacen en mi mente, parece ridículo, la realidad golpea duro a mis dos testículos, pero el soñar no cuesta nada, reza el proverbio, mientras alimento con acciones todo mi intelecto, corre en minutos el espejo, me hace ver más viejo, con mucha suerte algún día llegaré a vuelo, tener mi casa un chinchorro y un whisky del bueno, y recitar mis aventuras a todos mis nietos, paso la página, actualizo todo el concepto, caigo en cuenta que mi vida lleva más de un tercio, hacer dinero y comprarme cosas materiales, parece paja en este mundo, son las realidades, cría los cuervos y algún día sacarán tus ojos, cría caimanes y en las tardes comerán tu entorno, cuenta con falsos y por nada venderán secretos, fariseos que hablan paja son unos pendejos, son unos pendejos, son unos pendejos, yeah